No creo que sea esa, creo que es la misma Que tú te has ido, vivo la vida como yo quiera Ahora que ya soy libre, vivo dichosa como te seras No me interesa saber si estás y bien a tomar No tengo que decir ni dudas, ni nada, ni vencias y duplas Que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y bien a tomar Yo ya no soy como yo, no es callo si tienes la culpa Yo ya no soy como yo, no soy como yo, no soy como yo Si vieras, cuando he cambiado, ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente porque te has ido Si vieras, cuando he cambiado, sin tu presencia Ahora río y vivo la vida, mi obediencia No me haga tiempo del ayer sobre esta experiencia Que al final me abrió los ojos para ver que tengo mucho más que dar ¿Hay que embarazo? ¿Tú ver? Si te interesa ¡Dale! Lokke otra vez